El Díctame Nulay El Díctame Nulay Cada vez que soy de la naval, mi orgullo es el marido Cantando voy, un himno al mar, feliz con mi destino Que juega en mi bandera Cada uno contra el mirante del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor Víctor Manuel García Macedo Protesta, desempeñar, leal, patrióticamente el cargo del director general de Leroy Que es fuera naval, militar Así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Americanos Y las leyes de que ella emane ¡Sí! ¡Protesto! Si no lo hicieras así, que la nación se nos demande ¡Descansar! ¡No! Queremos con honor honrar a nuestra patria mexicana Y por ella morir con valor ¡Cadentes de la naval! ¡No! 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 Tanto voy, un himno al mar, feliz con mi destino, me cuela en mi bandera, tanto mi gloria. Realmente, lejos de ser una responsabilidad, es un gran reto que me deja en las manos, darle continuidad y seguimiento a todas las políticas y directivas emanadas por él. Independientemente de que fueron todas bien ampliadas con las políticas del Armado de la Armada de México. Sin ánimo también de creer los salados muchos, yo comento con mi esposa, y creo que es un sentimiento que la mayoría de nosotros lo compartimos durante los últimos 29 años que yo he estado aquí siendo impulsado y reconfortado y recompensado por mis éxitos y mis propiesos. Yo cuando me aproximo a mi esposa y veo alrededor de sus ojos la huella de su paso por el mundo y por mi vida, yo a ella la veo más bonita que la mujer. Gracias. 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 Gracias.